mi nombre es jose pérez tengo aproximadamente un poco más de 33 años trabajando aquí en este en este lugar hace aproximadamente unos 25 años si no recuerdo rené nos había comentado rené es el dueño de aquí de este lugar de roster él nos había comentado que tenía planes de hacer estas galerías aquí y todo y había una pilo de postes grandes allí para que lado se tenían que mover y postes grandes largos de la luz o de teléfono no sé de qué serían eran un poco pesados y decidí tráeme el serrucho de cadena y empecé a cortarlos para poderlos mover más fácil lo estuve poniendo así en un lado y luego mire que eran en diferentes tamaños y se me hizo chistoso y bueno pensé que era como de una familia y estaba totalmente estaba esta cadena y junto a eso todos esos apilos de cosas y los puse parados allí y le puse la cadena y después pasó rené y le dije rené mira yo también soy artista ya hice mi propio arte caminó sonrió y se sonrió le dio risa y le dije te gusta rené dijo sí sí me gusta no sé dije abs es tuyo y se sonrió y me dijo y tiene nombre y le dije sí rené es la familia porque si ves las diferentes tamaños unos más grandes son más pequeños para en ese tiempo únicamente trabajamos cuatro personas aquí que era richard dave la secretaria y yo y pensé y bueno rené es el más grande richard la secretaria david y yo este era el más chico básicamente ese es un poco de la de la historia que recuerdo de esta de esta pieza aquí tiene un poco más de 25 años ya entonces y ahí está todavía espero que dure otros 25 más me gustaría darles hacerle una invitación a que vengan y conozcan este este lugar es fantástico aquí hay muchas cosas que mirar arte la laguna aquí detrás de mi 30 acres de laguna es un lugar perfecto para que vengan y disfruten el lugar aquí es una invitación gracias